Bueno, alguien, ayúdeme, güey. ¡No mames! ¡Me dieron 100 millones! ¡Me dieron 100 millones de varos, güey! ¡Me dieron un millón! ¡Me están dando varos, güey! ¡Coño! Gracias, amigos. ¡Bergue, güey! Gracias. ¿Quién era? Ni siquiera sé quién era porque me spamearon ya en el chat. ¿Quién fue el que me dio los 100 millones? ¿Cómo volverte millonario en nada? En 5 segundos en Gens. Bueno, amigos, ahora sí. Siguiente video. ¿Juego por primera vez en mi vida Gens? ¿Entro por primera vez a Gens? ¿KaiCraft cambia los colores por la versión en la que entre? ¿O así estaba en este color verde? ¿Arena PvP? No. ¿De bridge? ¿Dónde está Gens? Ah, Gens. Es nuevo. No entiendo cómo la modalidad es nueva. Ya hay 600 personas, hermano. Bueno, nos metemos. Ok, estoy aquí. ¿Y ahora qué hago? ¡Bro! ¡Puro puto morro con rango! Vamos a ver cuánta gente hay con rango. Vamos a hacer conteo. Y es que sí, güey. O sea, la modalidad te permite eso. Y van a meter más lobbies. Van a meter de que dos, tres lobbies más. Bueno, yo supongo, ¿no? No es de que ya me lo hayan dicho. Así se fue a que no dices el que me dé un ovillón. Le doy un saludo en directo, güey. Lo digo, cabrón. Jalo a decirlo, güey. ¿Saben qué estaría bueno? Hacer un... Miren, me meto al uno. Tengo 5 mil monedas. Creo que esto es con lo que empiezo, ¿no? El jugador tal falló fast break. O sea, me salen un chingo de alertas de gente que está haciendo trampa o tal. No, no le entiendo mucho a esta modalidad. O sea, es primera vez que entro. No, he visto los videos de cubo y hasta ahí, güey. Caja de esencias. Esto de generador de trigo no sé para qué sirva. Alguien me dice, comando isla. Island, comando island. Crear mi isla. Le puedo poner isla inicial. Le puedo poner un nombre. Ah, esta es mi isla inicial. Ok, lo que sí vi es que tengo un barra como fly. Pero ahorita estoy usando el barra fly por el rank. Val... La verga, güey. Todos los morros con... No había visto, güey. A ver, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 por 4, 80. 80 personas mínimo con rango. Unos son media. Unos soner, como por ejemplo yo. Pero a la madre, güey. Y aquí no tengo nada. Se supone que ese es el generador básico, ¿no? Para que se emocionen los pendejos. Todos los héroes son no premium. A ver, vamos a meternos a Who. Y vamos a... No, todo, güey. Todo, güey. Era lobby. Hence, 1. A lobby. Y no, spawn. Creo que es spawn point. No, spawn. Así normal. Spawn. Voy a poner... Hola, amigos. ¿Alguien me ayuda a entender esta modalidad? Super quesillo. Eres cubo, bro. Por uno, por uno. Eh... Hola, bro. Hola, quesillo. Bueno, alguien ayúdeme, güey. No mames. ¡Me dieron 100 millones! ¡Me dieron 100 millones de varos, güey! ¡Me dieron un millón! ¡Me están dando varos, güey! ¡Coño! ¡Coño! Gracias, amigos. ¡Verga, güey! Gracias. ¿Quién era? Ni siquiera sé quién era porque me spamearon ya el chat. 100 millones. ¿Quién fue el que me dio los 100 millones? ¿Cómo volverte millonario en nada? En 5 segundos en Gens. Bueno, ¿saben qué? Voy a usar provecho de esto. Voy a... Eh... Como recolectar dinero. Y ese dinero a lo Mr. Beast, güey. A lo Mr. Beast. Vamos a mandar el dinero a gente que lo necesite, güey. O a gente que no... Podemos hacer como... Como competencias. Como dinámicas. Ya veré si lo puedo hacer para otro video, amigos. Pero primero, pues, tengo que entender la modalidad. El que me enseñe... Enseñe a jugar. Le doy. Y ya no digo nada, güey. Y ya no digo nada, güey. Yo lo necesito. ¡Guau! Yo, bro, yo, bro. ¿Quién puede llamada? ¡Mío, gente! Coñazo, papá. Coñazo, papá. Bueno, ¿creen que sí la armemos o no? Si quieres, te puedo... ¿Qué? Si yo puedo hacer llamada, yo. Si quieres, te puedo dar un millón. ¡Aww! Güey, me están dando un chingo de dinero. ¡Qué pedo! Gracias por sus donaciones. XD. Apenas estoy empezando. Punto. Barra stream. Bueno, ya me están dando muchísimo dinero, amigos. No tengo ni tres minutos. Este llamar es dice, hacemos llamada, pelotudo nunca más. Y mi mod ni me lo diste XD. Verga, güey. Ya me dieron... ¡Oh, no! ¡Me he visto, güey! ¿Qué? ¿Qué verga? A lo mejor no lo alcanzan a ver, amigos. Pero vean esto. Tengo ya 600 millones. ¡600 millones! ¿Quién fue, güey? ¿Mister Jacker? Andrés. Fue Andrés, güey. Ate Andrés. A la verga. Gracias a mi... A mi hijo. Madre santísima, güey. Cinco minutos y ya 650 M. Se rompe récord, mi gente. ¡No mames! ¿Te imaginas que llega al billón en menos de 10 minutos? ¿Un billón de dinero en 10 minutos, güey? Hermano, ¿qué tengo que...? 2.6 billones, güey. ¿Cuánto es el top? O sea, ¿en qué top estoy? De dinero. De dinero estoy en el... Ah, pero me aparece aquí... Tom... O sea, todavía no carga. Si me voy a la barra Iceland... Tengo ya cuatro, güey. Y la mía, teletransportarme. Y me voy otra vez al spawn. No, todavía no carga, güey. A ver, tengo cinco... ¿Billones? Supongo que son mil millones, ¿no? Así que este hombre tiene... Millón, billón. Aquí son los billones. Según. Si son gringos, aquí son los billones. Sí, no creo tener... El top número uno está enfermo. Tiene cinco... Cinco billones. O sea, tiene cinco billones reales. Verga, güey. Madre santa. Güey, vean, aquí está toda la people, güey. Está toda la people. A ver. Vamos a hacernos foto en el spawn. Caiganle, xd. Caiganle, gente. Caiganle todos en el spawn. Prepárense. Tres, dos, uno. Empiezan todos a llegar al spawn. Empiezan todos a llegar al spawn. Vean eso, cabrón. Veanlos allá atrás. Coño, gente. Coño, gente. Ya tengo tres billones, güey. El top uno ha de ser un morrito. Güey, ¿vieron la historia que subió Q a Instagram el otro día? Estuvo muy cagado, güey. ¿Un morro? Bueno, no es un morro. Ya se vio un güey, pues, de mi edad, más o menos. Este, con su chica. Dejó farmeando una... Una... ¿Cómo se llama? Una granja en Gens. Y se ve cagado, güey. Porque los subieron a TikTok. Mi edad dice, solo te dan dinero porque creen que eres cubo. Cara de gato llorando de risa. Cara de gato llorando de risa. Cara de gato llorando de risa. No, güey. Ya les dije que estoy en stream, amigos. Ya, les voy a decir que gracias por sus donaciones.